¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog sobre negocios correspondiente al 10 de mayo de 2018. El tipo de cambio al día de hoy tiene una apreciación ligera con respecto a las fechas anteriores y sobre todo después de la serie de apreciaciones que ha presentado. Básicamente las razones son la cuestión del mercado de futuros, el forex se suben las posiciones en pesos en razón de la baja del valor del dólar, así como las apreciaciones de los días anteriores se dieron más en razón de la apreciación del dólar, pues ahora se da por la depreciación de esta moneda. El índice Bloomberg del dólar spot cae 0.65%. En materia de tratamiento de comercio existen serias posibilidades de que llegue a pronta solución. Sucede que se declara que ya hay bases entre hoy y mañana por acordar que serían suficientes para poder determinar que esto pueda llegar a buen puerto en los siguientes días. El 18 de mayo es un día clave porque sería como el límite para que la propuesta del tratado se presente en los Estados Unidos del Congreso para ser aprobado, de lo contrario tendría que traspasarse realmente en términos normales hacia el siguiente periodo de sesiones que iniciaría ya en noviembre cuando esté después de la elección del nuevo Congreso norteamericano. En materia de Estados Unidos la inflación se dio en términos del impulso que se esperaba, resultó más o menos igual que el mes anterior y entonces en ese sentido pudiéramos pensar que la Reserva Federal podría contener sus ánimos de alza de tasas y por lo tanto esto no presiona la prima de riesgo que hay con la tasa mexicana y por lo tanto la salida de dólares que pudiera darse en ese escenario. En este momento se despresuriza un poco el tema Banco de México, coberturas cambiarias, estas se cierran en 3.03 veces los 200 millones de dólares ofrecidos el día de hoy hacia 605 millones y bueno pues básicamente significa que hay un poco menos de presión al respecto cuando en otras ocasiones va arriba de 4, 5 o hasta 7 veces la cantidad ofrecida en búsqueda de resguardo por el tipo de cambio. En otros datos el soporte del tipo de cambio lo estamos estimando en 18.60 y la resistencia hacia 19.90 en el mercado del mayoreo. El spread, el diferencial entre compra y venta en los bancos estamos calculándolo en un peso con 4 centavos con una ligera mejora de 2 centavos respecto a ayer. Esto es, podemos pensar que la diferencia entre compra y venta es un indicador base de volatilidad que demuestra que si está muy alto la entidad que vende el tipo de cambio en este caso, el dólar, pues no sabe qué va a pasar mañana. Si está bajo, pues tiene un poco más de certeza. En ese sentido cuando baja este diferencial mejora la certidumbre al respecto. Entonces el día de hoy pues mejora ligeramente. En materia de futuros, como les decía, los Forex tienen una tendencia de apreciación para el peso y baja 1.82 o se podría conseguir una apreciación de 1.82 por ciento para el tipo de cambio de cierre en diciembre de 2018. La tendencia lineal nos indica que para los siguientes 30 días hay una tendencia de apreciación tanto para el dólar interbancario como para el dólar en los bancos al consumidor general. Y el oro al contado el día de hoy subió 0.66 por ciento hacia 1.321 dólares la onza. Los futuros subió 0.7 por ciento hacia 1.322 dólares la onza. En consonancia también con la depreciación del dólar. Por lo tanto se mejora un poco el valor del oro. Esto es la materia de divisas, el mercado de divisas para el boletín Solo Negocios. Gracias.